Aries, ¿qué abundancia llegará para vosotros en el comienzo del Año Nuevo? Vamos a ver, vamos a ver qué abundancia llegará a vuestras vidas. Vamos a ver, sobre todo, pues que nos lleve salud también a todos, porque está todo muy fastidiado de salud. Bueno, vamos a ver. Aries, bueno, qué bendiciones os van a llegar en Año Nuevo a muchos de vosotros. Bueno, pues tenéis que visualizar sobre todo esa abundancia en todas las formas que queráis que llegue a vuestras vidas. Dios os ha concedido sobre todo un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizáis finalmente se hace realidad. Tenéis que mantener una visión firme de lo que es hermoso y saludable y positivo, lleno de bendiciones. Y eso es lo que experimentaréis o atraeréis a vuestras vidas. De todas maneras, ya os está diciendo este mensaje muy bueno. Tenéis ese poder espiritual con el que contáis para visualizar todo aquello que necesitáis, esa abundancia que necesitáis que llegue a vuestras vidas, en la forma que sea. Porque aquí os está especificando en la forma que queráis que llegue, en lo económico, en lo sentimental, en lo familiar, en las amistades. Sobre todo, estáis en un momento que todo aquello, de hecho, es una de las principales cartas de los mensajes de los ángeles, de las bendiciones, de la abundancia. Y es un buen mensaje, el cual os quiere decir que todo aquello que visualicéis, esa abundancia que más falta os haga, es la que vais a atraer en estos momentos a vuestras vidas. Bueno, aquí os habla sobre todo de un compromiso, un noviazgo para muchos de vosotros, y la consecución de algo que queríais en vuestras vidas. Y eso va a ser también muy gratificante para vosotros y vosotras. Por eso os está diciendo aquí, pues, esa abundancia también que queréis que llegue a vuestras vidas, puede ser también en el amor, en lo sentimental. De hecho, aquí os está saliendo, pues, eso. Tanto si estáis en pareja, en una relación más consolidada, con mucho más amor, mucho más entrega, y sobre todo, pues, noviazgo para muchos de vosotros y vosotras. Un compromiso, digamos. Vais a recibir sorpresas, sobre todo por todo el gran trabajo que habéis hecho, esa buena cosecha que vais a recoger. Tenéis que seguir teniendo ese coraje y esa fuerza, sobre todo, para recibir, pues, digamos, todas las bendiciones que van a llegar a vuestras vidas. Sobre todo, estéis en un momento de tener mucha energía y, digamos, que ese poder espiritual también que os acompaña en estos momentos para conseguir, para conseguir, digamos, atraer hacia vosotros toda esa abundancia que necesitéis. Pero también os están avisando, posiblemente, bueno, yo he dicho, en la abundancia, con los ángeles de la abundancia, que va a llegar a vuestras vidas a primeros de año, pero también os están diciendo aquí que os cuidéis sobre todo, representa un hombre. Que os cuidéis también porque posiblemente corréis el peligro de que os estén poniendo una trampa, actúa con, digamos, con doble intención, digamos, os lo voy a enseñar aquí, digamos, que esa persona no es tal y como se muestra, digamos, tiene dos caras diferentes, a lo mejor se muestra amable, cariñoso, de una manera que no es así, digamos, es una manera de deciros también que os cuidéis porque a pesar de que aquí sale para muchos de vosotros no tiene que ver nada porque este mensaje es muy positivo, lo de noviazgo, de algo que va a ser muy gratificante en vuestras vidas, algo muy esperado, pero también a la vez os está diciendo que, ojo, que os cuidéis también de un hombre que en vuestro entorno, en vuestras vidas, que actúa así, no tiene por qué ser en lo sentimental, puede ser también en las amistades, puede ser también en lo familiar, ya cada uno digamos en vuestras vidas pues ya si sentís que este mensaje es para vosotros pues ya cada uno pues sabéis cómo actuar en el momento, pero digamos que esta persona os va a intentar poner una trampa, corréis peligro y es una manera de avisaros, yo siempre digo que estos mensajes avisan, entonces es de todas maneras vemos que los mensajes contrarrestan un poco este mensaje tan digamos cuando sale alguno así que no es muy bueno, pero de todas maneras lo que ha salido es muy positivo para recibir el nuevo año, quitando este bueno este aviso de que os cuidéis también de sobre todo hombre en vuestro entorno en vuestras vidas que si no os fiáis mucho es por algo porque de todas maneras este poder espiritual que tenéis también os da ese don de conocer a las personas realmente como son entonces esta persona pues posiblemente si está en vuestras vidas en vuestro entorno digamos que la vais a calar enseguida este hombre vais a saber pues digamos ponerle un alto y no caer en esa trampa o en digamos que os quieren poner digamos bueno esto digamos que es más o menos como podríais empezar con los ángeles de la abundancia el año y sobre todo esta es muy buena porque toda aquella abundancia que visualicéis la vais a traer hacia vosotros y vosotras en la forma que sea para bien gracias mis hermosos ángeles de la abundancia por este mensaje que sea es muy buena que sea la abundancia de la abundancia